Bueno, yo llegué de mi trabajo, metí el motor debajo de la escalera de referencia donde vivo y cuando me levanto, que voy a hacer mi trabajo, totalmente no encontré nada de lo que me han llevado. ¿A qué hora pasó eso más o menos? Más o menos, creo que en términos quizá de madrugada o porque de noche me imagino que tarde, de eso de la, a menos de la 10 para adelante, de la baja, adelante, no se lo iban a llevar. ¿En qué lugar fue eso? Es el Capeduzado. ¿Cómo se llama el residencial? Residencial Hernández. ¿No había una seguridad? ¿La puerta estaba abierta, cerrada? No, porque, como te digo, hay una puerta pero que uno no tiene control de eso porque entonces entran y salen, quizá alguien la dejó abierta y se trajeron el motor en realidad de ahí. ¿Qué tipo de motores? Un Honda 70. ¿De qué año? El modelo 81. El valor más o menos de ese motor de esa Honda. Bueno, yo no lo digo, algunos 45 mil pesos, más o menos 50 o más porque tan caro. Bueno, ¿qué pedirle entonces a las autoridades ante la situación? Bueno, ando por aquí porque a ver si yo me da una respuesta del caso, no te imagino. ¿Qué tú haces en ese motor? Yo, para transportarme a mi trabajo, porque ese es mi medio de transporte, pero me dejan con la llave. Ya te saben. Bueno, cualquier persona que pueda darte algún tipo de información, ¿a qué número te pueden llamar? Bueno, al 809-543-0717.